Queridos amigos, carnales, carnabeles, apenas vamos entrando al mero verano, apenas como vamos agarrando, agarrando este, pues carrera, no en esto del calorcito. ¿Te vas a salir de viaje, Majin Bu? Ya sucumbí, güey, perdón, o sea, ya no te puedo decir de otra forma. ¿Vas a salir, güey? ¿O no? O eres como Wisin que dice que él no necesita vacaciones, ¿sí? Hashtag amo mi trabajo, hashtag mi trabajo es mis vacaciones. Bueno, ¿a dónde te irías, güey? La neta, sí, soñar es gratis. ¿A dónde te irías? ¿A Cancún? ¿Y tú, carnal? ¿Eh? No, pero sí, soñando, güey, así de, uta, tengo la lana del plan. ¿A dónde te vas? ¿Canadá? Bueno, también se vale, también se vale. Yo, güey, la neta me iría a Oaxaca, güey, sin problemas es el estado con la mejor comida de todo el país. O sea, me digan lo que me digan, güey, así. Oaxaca se lleva de calle al que quieran, güey, clayudas, 300 variedades de mole, quesillo, chapulines con quesillo, agua de sabor, ¿agua de sabor de qué, güey? Agua de sabor de todas las frutas porque eso solo se da en Oaxaca, ¿verdad? Tamás, güey, me urge, güey, me urge regresar para tragar como el gordo que soy y pesar, y regresar pesando 277 kilos. Digo, ustedes no lo ven, pero yo tengo un gordito interior aquí en mi ser, ese que siempre veo pasar, ese que siempre, güey, que ve pasar un lugar de hamburguesas, pienso en las papas, güey. O sea, yo no pienso en las hamburguesas, en las papas, esos son los buenos, así de grave es mi gordo interior. En fin, dejemos de hablar de estupideces, hoy, bueno, quién sabe, hoy en su antinoticiario favorito tengo todavía más carnita de lo que está pasando en el caso de Pemex y Fertinal. La compra más escandalosa, incomprensible desde mi chalequito de mantel italiano, desde entonces, ¿cómo fue que, güey? Se le estaban pensando comprar una empresa en quiebra, güey, o sea, ¿cómo pasó eso? ¿Se les fue o impusieron la compra? ¿Era un encargo del copetón? ¿Quién sabe? También hoy voy a traerte una sección que teníamos un poco abandonada, ¡Viva mi provincia! Esta vez, Sinaloa. Parece que los diputados sinaloenses siguen en 1970, güey. Esta semana hubo votación para incluir el matrimonio igualitario en las leyes del Estado, pero al parecer queremos seguir viviendo en la edad de piedra. Les digo, ¡Viva mi provincia! Luego, vamos a meternos al plan de Zuckerberg y AMLO, o, este, para que tienen para conectar al país al Internet. ¿Y cómo es que lo van a hacer? Ya ven que son compas, este, porque hacen FaceTime desde sus casas, ¿no? Para terminar, sé que no he hablado del caso de Norberto Ronquillo, el estudiante asesinado hace dos semanas. No es porque no me interese, sino porque creo que este tipo de casos pierden su propósito muy rápido. Eso justo es lo que la familia de Norberto reclama. A ver, dejen de hacer esto algo político. Y la neta, no podría estar más de acuerdo. Pero bueno, de aquí... ¿Qué onda se nos fue la luz ahí, güey? Ah, no. Es que la estamos cambiando, porque ahora el naranja, que se ve rojo en la pantalla, es el institucional, ¿no? Pero bueno, eso de aquí a las 12 y media, eso será lo que veremos. Entonces, vamos empezando esto que algunos llaman el paro cardíaco en el sistema del periodismo. Pero que nosotros llamamos... ¡Pelentes y bolentes! Así, perro. Así. Y fin. Ayer en este circo que parece programa, te conté de cómo iba, ¿no? La investigación por corrupción contra Peña Nieto. Güey, esa que le aventaron desde Estados Unidos. Bien, no sé tú, pero yo, como diría Luis Miguel, me quedé un poco con la duda de cómo demonios le hicieron para hacer la compra. O sea, ¿cómo lograron convencer a los demás de que hacer esto era una buena idea? Para empezar, la empresa esta de Fertinal nació como Fertimex, empresa del gobierno. Ya ven que por aquellas épocas nos encantaba eso de tener empresas públicas. Que fue vendida al cuate italiano, que realmente no lo es. Bueno, este compadre italianísimo de nombre Fabio Massimo Covarrubias, claramente no tenía ni idea de cómo manejar un negocio de fertilizantes. Porque llevó a Fertinal, que antes era Fertimex, a la quiebra, güey. Todo el mundo sabía que Fertinal estaba en la ruina. Güey, un clip valía más que Fertinal. Y con todo eso, Pemex la compró. La compra la hizo Pemex Fertilizantes, que si nos dejamos ir con lo que dice el nombre, se dedicaba a vender fertilizantes. La idea era reactivar, ¿no? Darle otro punch al negocio de producción de fertilizantes con las plantas de Fertinal. Todo sonaba muy bien si no les hubieran vendido gato por liebre. Miren, el 26 de octubre de 2015, fue cuando los directores de Pemex dieron luz verde a la compra de Fertinal por 635 millones de dólares. Según dicen, esa cifra está muy por encima de los 0 dólares que valía la empresa. Ahora, ya que fue aprobada por razones que no entiende ni Jesucristo, ni Mahoma, ni nada, son Joaquín García, nuestros amigos de Pemex crearon una empresa para que se convirtiera en la nueva Fertinal. La llamaron Pemex Fertilizantes Holding S.A.D.C.B. La creatividad que les corre por las venas, güey, de verdad. Ah, pero no fuera para hacer un esquema para robarse miles de millones de dólares, que ahí sí hasta se desvelan hijos de la fregada. Bueno, antes de que todo el proceso se cumpliera, dos de los consejeros de Pemex abiertamente dijeron que comprar Fertinal no era importante en ese momento y ellos que no fueron los únicos, güey. Un auditor, a ver, un carnal que literalmente se dedica a revisar empresas y ver si hay algo raro, hizo una lista completa de todo lo que estaba mal con Fertinal. Les valió. Dentro de todo lo malo es que las oficinas y plantas estaban tiradas al catre, contaminaban muchísimo las plantas y que arreglar todo iba a salir en una lanota. Güey, eso es sin contar que tenía problemas con sus propios empleados, sus proveedores, juicios pendientes y todo lo que quieran, ¿no? Y un gato ahí en la planta. Además de todo esos problemas, el propio Pemex calculaba que le tenían que meter 315 millones de dólares extras para rehabilitar lo que acababan de comprar. O sea, para que cumpliera con las reglas sobre seguridad y protección ambiental de hoy. Todo el méndigo chistecito de Fertinal les iba a salir como casi en mil millones de dólares. Esto está torcido por donde lo veas. Miren, no hay por dónde rescatarla. No hay, o sea, no se puede. Ahora, ¿de dónde salió la lana si llevamos años sabiendo que Pemex también está más quebrada que la carretera Tres Marías? Bueno, con deuda, queridos amigos. Pemex pidió dinero prestado para pagar por una empresa en ruinas. Hashtag México, hashtag el nuevo PRI. El dinero vino de Nacional Financiera o NAFIN. Una parte la usaron para pagar el precio de las acciones, ¿no? Que tenían que vender lo mismo que un post-it. Y la otra para pagar las deudas que tenía Fertinal. Bueno, si se acuerdan, una parte era con Banco Azteca. ¿No qué? Eso lo vimos ayer. Al final, el chiste, sí, yo les digo, salió en 635 millones de dólares por una empresa perfectamente inútil y terminó hundiendo más las deudas de Pemex. Ay, Dios. Oye, en una de esas me voy a morir. La empresa... Es que me atraganté con la deuda. La empresa improductiva del Estado estaba ya más muerta que nada, ¿verdad? Se quedó con las deudas de esta transacción y con la porquería de instalaciones de Fertinal. El peor escenario y parece que todo fue por órdenes del patrón, Peña Nieto, y ejecutado por su mensajero. Le hace lo soya. Por último, por último, ah, por cierto, ah, por sí que por cierto, hablando de expresidentes y traiciones, ayer la Suprema Corte dio luz verde a la Fiscalía de Chihuahua para que investigara a Peña Nieto, pero solo por delitos del orden común, o sea, delitos estatales como robo, homicidios, sobornos y abuso de autoridad. Por estos dos últimos puede que haya algo, pero ya dependerá de nuestros amigos chihuahuenses ver si encuentran algo o no. Todo este rollo fue porque el gobernador de Chihuahua, el señor Corral, había amenazado con investigarlo a Peña Nieto, pues por todo el rollo, ¿no?, que tenía con Alejandro Gutiérrez, que se habían fletado dinero del erario de Chihuahua, y se acordaron, güey, que fue un escandalazo, que a finales del sexenio de mi querido Peñiz, bebé, pues agarró como sus protecciones, güey, dijo aquí, pues miren, mejor aquí corrió que aquí murió mano. Y le pidió a su compa, el señor ministro Medina Mora, que le diera su suspensión, y el carnal le dijo, hermano, no me tienes que pedir, adelante, toma tu suspensión, papito, y se la dio. Bueno, esa suspensión es la que la Suprema Corte acaba de tumbar. Ya veremos si la fiscalía de Chihuahua puede con el paquete, por lo pronto tenemos que esperar, y yo casi me caigo aquí parado en el escenario. En fin, vámonos a la siguiente nota, queridos amigos. Amiguitos, México es un país muy amplio, con muchas culturas diferentes. Si ponen a un regio y a un yucateco en un mismo cuarto, no se entenderían. Miren, ese grado de diferencias hay entre el norte y el sur del país. La variedad se hizo presente esta semana en Sinaloa. Una propuesta para incluir el matrimonio igualitario fue tumbada por los diputados de ese estado. O sea, güey, les digo, esto es, queridos amigos, ¡viva mi provincia! Miren, aunque parezca... Oigan, aunque parezca que estamos en 1970 y López se ha encargado de hacer que parezca, la neta, estamos en pleno 2019, pleno siglo XXI. Güey, y esto sigue pasando. El Congreso Sinaloense rechazó incluir en el Código Familiar del Estado el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pasó algo, güey, rarísimo. Morena tiene mayoría en el Congreso, de ahí, ¿no? Como en todo el país y en todos nuestros corazones. El presidente ha sido especialmente escurridizo con este tema del matrimonio homosexual. Digamos, no ha querido meter las manos para no darle línea a los diputados locales y que ellos se hagan bolas solos, ¿no? Pues así les pasó a mis amigos morenistas allá en Sinaloa. Resulta, Shecher, que la propuesta fue presentada por Morena. Ve, nada más, güey, sabe, ven, pero... Y teniendo mayoría, se daba por sentado, ¿no?, que iba a pasar y iba a haber matrimonio igualitario y el Estado Sinaloa se iba a sumar a la ola multicolor. Pues no. A la mera hora, Morena se pandeó y el cambio fue rechazado por dos votos, güey, ¿verdad? 20 contra 18 y así lo tumbaron. Hay que decir la neta que Morena y una parte del PRI fueron los que tumbaron esta propuesta. Los pretextos o excusas son exactamente lo que se ha dicho desde hace años. Por ejemplo, esto lo dijo Apolinar García, diputado de Morena. El origen de la creación que proviene de Dios habla de la primera pareja entre un hombre y una mujer, Adán y Eva. ¿Está bien? Varias, tengo varias objeciones ahí, señor. Adán y Eva no existieron, o sea, no fueron reales en ningún momento. Son un cuento como muchos otros que hay en la Biblia. Un méndigo cuento, güey, es una metáfora. Güey, si realmente Adán y Eva hubieran existido y tuvieran hijos, y si hubieran casado a sus hijos serían primos, güey, y todos nosotros hubiéramos sido un, un este, de, de, ¿qué es esto? Se me está yendo la idea. Ah, de hermanos. Oye, hubiéramos sido primos todos, güey. O sea, somos, somos hermanos en sangre, ¿verdad? En espíritu. Pero no, no existió. Digo, básicamente Apolinar García está basando sus decisiones en un cuento. Es lo que pasa. Es como decidir no cochar con tu prima porque vas a acabar matándola, güey. O sea, están de acuerdo, más o menos, güey, hay cosas tan torcidas en esa serie, güey. Igual en la Biblia, tampoco se andan ahí parando con su banquito de superioridad moral. Pero bueno, continuando, eso fue lo que dijo el señor Apolinar. Otra gran excusa fue la del líder del PRI, Elba Insunza. Ella dijo, No aceptamos por ningún motivo, podemos aceptar que se desvirtúe el concepto de familia. Entendida entre un hombre y mujer, la familia es la base natural. Güey, ¿qué se sentirá vivir con tu cabeza en 1970? Neta. Güey, bueno, y espérense que les cuente a estos dos de los celulares, que no van a querer, nos van a matar con la radiación. Esta verdad, esto de vivir en el pasado está muy cañón. Bueno, ahora me voy a meter al tema legal. Es cierto que la Suprema Corte ha decidido que el matrimonio igualitario es derecho de todos los mexicanos, sin importar con quién sea. El tema es que, uno, nuestro sistema judicial no es fácil de entender y a veces no hace sentido. Y dos, el matrimonio no está regulado en el Código Civil Federal. Eso es problema de cada estado, ¿no? Como el aborto. O sea que México es una república federal cuando nos conviene, pero central cuando hay que cancelar una obra de Metrobús con una encuesta cagengue. Eso es así que funciona su país. Váyanse acostumbrando. Al final, si un sinaloense se quiere casar con otro sinaloense, la neta, lo único que tiene que hacer es subir a Chihuahua o bajar a Nayarit y problema resuelto. Ahora, que podrían ir a sacar un amparo, ¿no? Pero el viejecito, pero el viejecito como que queda más con el rollo de la boda, ¿no? Una aventurilla por ahí. Así que felicidad. Ya se pueden casar ustedes dos. No, se pueden ir. Digo, si quieren, ¿no? No, no es a fuerza. Todos mismos, queridos amigos, al precio, al preciso, acá viene Magierno, haciendo su FaceTime con su nuevo amigo Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Ahí lo tienen. ¿Qué tal, eh? La verdad es que no era una llamada de placer como la que luego hacen con sus novias, malditos calenturientos. Era de negocios. AMLO invitó a Facebook a participar en la licitación para llevar Internet a todo el país. Lo cual es raro porque Facebook no se dedica a eso. Pero bueno, supongo que en la cabeza de López relaciona Facebook con Internet y pensó que ellos hacían el Internet. Digo, no lo podemos culpar si estamos regresando en políticas de hace 40 años. El plan de conectividad universal, gran nombre, dice que primero tiene que licitar 50 mil kilómetros de fibra óptica. Si te lo estás preguntando, sí, eso es suficiente para darle la vuelta al mundo y todavía te sobraría un cacho. Bueno, el 11 de febrero, hace ya rato, el ACFE publicó, digamos, el anticipo de la licitación. Ahí pide que quien salga ganador va a tener que meterle galleta porque en seis meses tiene que haber 8500 puntos prioritarios. Dos años después tiene que estar al 70% y para los tres años que queden va a estar al 100%. Ah, y todo eso va a tener que ser gratis, ¿no? Obviamente. Ni modo de cobrarle a la gente, ¿no? No, hombre, ¿cómo crees? Eso no se hace. No, la verdad es que creo que esto es una gran iniciativa. Digo, para llevar Internet a lugares públicos, güey. Ahí en donde se andan, ahí en donde mientras no se meten en la parte privada, todo va a estar bien. Tener Internet en más lugares va a ayudar muchísimo a la comunicación de todo el país. Y sobre todo de personas que lo consideran un lujo. Nos va a ayudar muchísimo, güey, para darle velocidad a los lugares en los que antes no llegaría. Digo, a menos que tengas a Axtel. Ahí sí no vas a tener velocidad. Axtel, patrocínanos. Todos nos enteramos, amigos, del tristísimo caso de Norberto Roquillo. El estudiante que fue asesinado hace un par de semanas. Mira, sonó fuertísimo por todo el país como un caso más que potenciaba el aumento en los asesinatos dentro de la ciudad. Pues ahora la familia de Norberto ha pedido al gobierno de la ciudad que deje de hacer política con el caso de su hijo. Tengo que decir que la familia de Norberto, en especial su mamá, su jefecilla, se ha aportado increíblemente bien. Dijeron que no iban a culpar a nadie y que iban a dejar que las autoridades de la ciudad hacer su chamba con la esperanza de llevar justicia al caso de su hijo. Es rarísimo ver esa reacción en la familia de las víctimas. Normalmente es como mucho más dramático, señalan al gobierno como culpable, reclaman justicia, maldicen, hacen cualquier cosa para que, como cualquier persona haría cuando acaba de perder a su hijo. No, no. Pero la familia Ronquillo no. La neta. Y eso se lo tengo que reconocer. La mamá y su abogada estuvieron ayer en la procuraduría para pedirles que dejen de filtrar información y haga ser política con la investigación del asesinato de su hijo. Oye, están tan desesperados en el gobierno de Sheinbaum por demostrar que tienen todo bajo control, que no hay crisis de seguridad, que están dando información que ellos ven como reportarle al pueblo, pero son los avances que llevan, pero que al final no ayudan mucho en la investigación. Miren, la abogada dijo que la procuraduría está más preocupada por hacer cuadrar los datos que por investigar realmente a fondo qué fue lo que pasó. O sea, que están tratando de deducir o de sacar qué fue lo que pasó con Norberto, con lo que ya tienen, en vez de investigar y hacer su trabajo hasta las últimas consecuencias. Eso dijo la abogada, demuestra la falta de preparación y capacitación que tienen las autoridades de esta ciudad. Pues vaya, nada, nada nuevo que no sepamos ya, ¿verdad? Han hecho público lo decepcionados que están con cómo se ha manejado el caso con filtración y si el manejo fuera de las reglas de la evidencia son muestra clara de todo esto. Unas horas después de que recibieron a su madre y la abogada, la procuraduría de la ciudad dijo que ya tenía casi listas tres órdenes de arresto, no contra los responsables y que la investigación se estaba haciendo profesionalmente y siguiendo las reglas del juego. Pues sí, güey, la neta no se podían quedar callados. La respuesta era obvia, innecesaria. Cuando un caso se vuelve así de conocido queda como un sabor agridulce en todos nosotros. Porque sabemos que le están echando los kilos a este caso justo por eso, porque se volvió famoso, pero en el peor de los sentidos. Solo hay que revisar, güey, cuántas investigaciones de asesinato hay abiertas solo en la ciudad y cuánto tiempo llevan así. Es una pena, neta, que tengamos que llegar a estos extremos para que las autoridades se apuren a hacer su chamba. ¡Me doy! Oigan, quiero que vean el gran trabajo de Dani. Bien, báchenme. Fíjense, ¿eh? A ver, dale. Ponle su camarita, güey. ¡Arco! Está bien, ah, mira, ahí te va. ¡Hombre, papi! A ver, oigan, necesito acá, güey. ¿A dónde se fue? ¿Hay una puerta? No, oigan, el arredo, perdón, en el día de ayer estuvieron, pues, haciendo su relajillo, ¿no? Con que van a, güey, van a estrenar una versión extendida. Ya, ya estoy, güey, ya estoy hiperaquivocando. No, ¿qué va a ser este, güey? Oigan, van a estrenar una versión extendida de Avengers Endgame. Güey, más, carajo, la película duró tres horas, güey. O sea, ¿cuánto tiempo va a estar ahí? No, tú estás bien feliz, mano. Mira, si total voy a estar así todo el trabajo. Si me la paso sentado en el trabajo, pues, de eso, estar viendo Avengers, pues, mejor, ¿no? Oigan, que va a tener escenas eliminadas, material extra y una escena post-créditos. Que es por lo que se volvió famoso Marvel, las películas de Marvel. Y, este, pues, nada. Ya la película está un poco, está muy poco de ganarle a Avatar como la película más taquillera de la historia, güey. Llevan a más de 2.7 mil billones de dólares. ¿Qué? Yo no entiendo. En fin, amigos, este, pues, ya les avisaré si sí va a ser aquí o en Estados Unidos. Pero, bueno, vámonos a la Aves del Mundo. Oigan, este, gracias. Eh, empezamos el carna, otra vez el carnaval, queridos amigos. Parece que fue solo ayer cuando una naranja mutante llamaba asesinos violadores drogadictos a los mexicanos viviendo en Estados Unidos. El martes en la noche regresamos al mismo círculo de tortura. Trump ha empezado oficialmente su campaña para reelegirse el año que entra. Hoy todo falta un año y medio y este carnal ya está haciendo sus tonterías. No puede ser, o sea, y aquí año y medio nos vamos a tener que poner el traje de piñata. En fin, el evento estuvo lleno de sus grandes éxitos, ¿no? La promesa de hacer a Estados Unidos grandioso, agenso, grandioso, agenso. Grandioso otra vez de ando pochando. El make America great again, bueno, eso. Resaltó los temas de la historia de los gringos que habían sido una economía tan fuerte. Pero pues eso es normal, si no hay una crisis, ¿no? Y el muro que ahora resulta que lo va a conseguir más barato, ¿no? Parece que nosotros ya no lo vamos a pagar. Algunos dicen que es la Guardia Nacional. Yo estoy en discrepo, ¿no? No estoy de acuerdo con ese comentario, pero bueno. Cuando mencionó el muro, hoy todos perdieron la cabeza, güey. Así, locos. Como si les anunciara que les iba a empezar a regalar una beca para todos los estudiantes de prepa. Eso, así parecía. Miren, lo peor de todo es que el evento fue en Florida y Florida no hace frontera con México. Y quién sabe qué festejaban, pero pues ahí andaban bien felizotes. El principal objetivo a los que Trump les soltó más palazos fueron los demócratas. El partido opositor. Y la única esperanza que tienen los gringos de quitar a Trump de la presidencia. En su discurso pintó así un escenario casi apocalíptico, güey. Que lo peor que le podía pasar al país era que ganaran los demócratas. Ahora, eso parece que, pues, podría pasar. Sobre todo si los azules mandan a Joe Biden a la guerra contra Trump. Biden, pues, es un político de cepa, güey. O sea, se la sabe. Y fue el vicepresidente de Barack Obama. Todos tienen a los sanz de Obama ahí atrás de él. Es tanto el impacto que Biden ha tenido que Trump, como el hombre maduro que es, despidió a encuestadores que lo ponían por debajo, por debajo de Biden. Güey, como un niño de cuatro años, si algo no le gusta, lo tiran por la ventana y llora por puro berrinche. Güey, ese es Trump. Un niño de cuatro años. Naranja. Todavía es demasiado temprano, queridos amigos, para saber, pues, qué es lo que va a pasar, ¿no? Hace cuatro años estábamos seguritos que Hillary Clinton iba a ser la primera presidente de Estados Unidos. Y míranos ahora, ¿no? Ay, cómo cambia la historia. Ojalá, amigos, que el destino nos juegue ese mismo cambio, porque si no, hay que preparar el traje de piñata para los próximos cuatro años. Oigan, amigos, ¿se acuerdan que ayer les había dicho que los mexicas habían llegado, ¿no? Así a Tenochtitlán, de ver el águila posar. Bueno, pues, hoy empezaron, en 1325, la construcción del Templo Mayor. Estos güey no perdían el tiempo. Dijeron, todavía estaban un poco pachecos por el pasón. Y decían, güey, oye, ya que tenemos aquí el águila y el nopal y todo el rollo, pues, hay que empezar a hacer el Templo Mayor. Y así fue. O sea, no perdieron el tiempo. Digo, eso cuentan. Y también en 1971 empezó El Chavo del Ocho, güey. O sea, hace, ¿qué fue? Dejan hago las mates. 48 años empezó. Madre. Bueno, fueron ocho temporadas, 209 episodios. Y se dice que en el pico, ¿no? Del rollo. En 1975 tuvieron más de 350 millones de espectadores por episodio. O sea, la semana. Eso no, güey. Ni un partido de la selección tiene tantos views. Tantas visitas en internet. Bueno, sí. Oigan, ya casi nos tenemos que ir, pero bueno, vamos con el video del día de hoy. Oh, no, que no entre bómpers. No pasa nada, ¿no? Oye, como ayer, el atleta. A veces nos descoordinamos aquí entre el bómpers del señor. Pero bueno, vamos a ver el video que les digo. Ser un mariachi, la neta. No sé si sepan, está clasificado como un trabajo de alto riesgo. Esto les voy a decir por qué. No hay golpe más mortal para los hombres. No hay golpe más mortal para los hombres. Eso sé. Amigo, voy a darte un buen consejo. ¡A la chica! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Así con su guitarra, güey. ¡No! ¡Ayuda! Con su guitarra acá. Pero bueno, queridos amigos, ya me puedo empezar a despedir. Ya vamos a empezar a despedirnos. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Sirayende en Twitter, Instagram y Facebook. Ahí me encuentran. También, aquí andamos. Ahí está. Gracias, Ingeniero Raúl. Ahí andamos. Ah, no. ¿Quién? ¿Cómo te vas? Nancy. Gracias, Nancy, que ya llegó a quitarle la chamba al Ingeniero Raúl. Ahí estamos, ¿no? Sirayende. Este... Ah, no, es cierto. Es este. El efecto aquí, espejo, está cañón. Este es mis usuarios. Este es el del periódico. Síganlo. Estamos con la mejor información. Y acá abajillo es nuestro usuario de Instagram para que ahí nos, pues, echemos unos mensajillos, un cotorreo bastante interesante. Mañana nos vemos dos en punto. Ya saben, en este es un noticiario que no es noticiario. Oye, listo. Ah. ¿Estás bien, también? Perdón, güey. Es que estaba echándose un coyotillo y ni modo de no despertarlo. Pero bueno, amigos, vamos ya. Nos vemos mañana dos en punto del día, 151 de Easy. Todas las plataformas digitales, ya se las, you know. Periscope, ahí andamos. Facebook Live, ahí andamos. También estamos en, este, ¿cómo se llama? En, se me está yendo. Ah, YouTube, ahí ya buscan al Heraldo de México y todo. Amigues, gracias. Damián, ya despierta, güey, no más. Si no quieres salir en Televisión Nacional Getón, cámbiale el lugar ahí al de sonido. Pero bueno, gracias, camaradas. Nos vemos Tomorrowland para terminar la semana. Pero con Tokio, con Tokio y Kawasaki. Con Tokio y Kawasaki, papi. Los amo.